Pese a toda la expectación que había en esta tercera jornada del juicio oral por el crimen de Ángel, el padre de este niño de cuatro años solicitó que la prensa no registrara su declaración. La petición fue acogida por el tribunal que ordenó que parte de la prensa abandonara la sala para no captar el testimonio del hombre que señaló sentirse culpable por la muerte de su hijo. Aquí las resoluciones se han adoptado fundamentalmente y sustantivamente en función de protección de menores. De esta forma el tribunal justificó su decisión de prohibir la grabación de lo que es un testimonio fundamental en el juicio contra Vanessa Trigari, acusada por la muerte del pequeño Ángel Márquez. Sería el padre del niño quien daría su versión de los hechos. Sin embargo, las cámaras fueron retiradas de la sala. Y en este momento se ordena apagar y ya deberían estar apagadas todos los aparatos. Y veo que no cumple. No veo un aparato, señores, todo apagado y todo fuera de funcionamiento. Freddy Márquez pidió que no grabaran su declaración. Sin embargo, hay algunos extractos que merecen ser dados a conocer. Uno de ellos, cuando se refiere al momento en que supo que su hijo Ángel había aparecido, El hombre de 42 años declaró que su hijo Christopher lo había llamado y le dijo que se fuera a una cancha donde habían encontrado al niño. Un policía lo acompañó y le dijo que tendría que perdonarla porque lo que hizo fue para proteger al hermano de Ángel. Al ser consultado sobre qué pensó al momento de saber de la detención de Vanessa y las posibles causas, Freddy señaló sentirse culpable por ponerle más atención a Ángel que al resto de los niños y que todo apuntaba a que ella era la responsable. ¿Qué es la declaración de Freddy Márquez fiscal? A ver, les voy a explicar nuevamente. Las declaraciones se tendrían que dar en este caso una vez que la causa termine. Yo no me voy a hacer referencia a nada durante el transcurso de las audiencias. Durante la tercera jornada de juicio oral también declaró una prima de Vanessa quien estuvo en la casa el fin de semana antes que se denunciara la desaparición del niño. Asegura que hubo un episodio que levantó sus sospechas. Y ahí yo le dije, ¿le va a buscar tu vía? Y me dijo, no, me dijo porque está en mi pieza y mi hermanito está durmiendo. Y le dije, pero entra despacito, le dije, sacas algo para dormir. Y no quería entrar. Entonces yo abro la puerta de la pieza, prendo la luz y las dos canas estaban hechas. Luego que se encontrara el cuerpo de Ángel, ella se hizo cargo de uno de los menores. En una oportunidad le preguntó qué era lo que había pasado realmente con el menor. Que tenían miedo esos días que después el niño estaba en la casa y que en la noche tenían que cuidar a la mamá porque la mamá lloraba mucho. Que a uno de ellos los mandaron a sacar una toalla, que después la mamá le apretó el cuello y que el cuello se le había desinflado. Además hubo dos peritos que declararon este miércoles y que detallaron las lesiones que presentaba Ángel y la evidencia de maltrato físico que dan cuenta de una seguidilla de hechos violentos de la cual fue víctima el niño de cuatro años.